Grupo de Oro Presenta Tenemos que aspirar a ser más competitivos, expresó Raimundo Sánchez Rodríguez, director de Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el marco del Día del Trabajador de la Radio y Televisión. En entrevista con Cuadratín, Sánchez Rodríguez señaló que este día es muy importante porque se reconoce la función que realizan todos los locutores del país y de Michoacán. Muchas gracias y felicidades a todos los comunicadores, a todos los trabajadores de la industria de la radio y la televisión, si me permites, en especial a mi personal, a los trabajadores de Radio Nicolaita, como a todos sus colaboradores. Cabe resaltar que el mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa, ofreció un desayuno a más de mil periodistas y comunicadores de la entidad. Ante ello, el director de Radio Nicolaita expresó admiración y respeto por los trabajadores que elaboran en la radio y la televisión, principalmente los que trabajan con él. Un día importantísimo donde se reconoce la función que realizan todos los trabajadores de la industria de la radio y la televisión, como también los locutores. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Adrián Félix García, Agencia Cuadratín.